El cantante Lupillo Rivera está decidido a recuperar la casa, que muy enamorado le regaló a su expareja Belinda. Pero ahora se dio a conocer que solicitó la ayuda de nada más y nada menos que el actual prometido de Belinda, Cristian Nodal. Cansado de ver que le vieron literalmente la cara de... todo menos de inteligente, Lupillo Rivera está decidido sí o sí a recuperar la casa, que le regaló a su entonces pareja. Para esto, supuestamente Lupillo ha comenzado a buscar al equipo legal de Cristian Nodal, para que puedan llegar a un acuerdo y así pueda recuperar este inmueble, que prácticamente era de su propiedad. Pero ¿qué no todo el asunto es con Belinda? ¿Por qué metió a Cristian Nodal? La intérprete de Zapito le pidió a su prometido Cristian Nodal un pequeño préstamo de 4 millones de pesos, para poder pagar una deuda que tenía, con el Servicio de Administración Tributaria de México. Obviamente, como Cristian Nodal, es muy bueno y muy amoroso, además de millonario, con su pareja. Por supuesto que se los prestó. Se dice que le dio instrucciones a su equipo legal, para que pudiera resolver el asunto de Belinda con Hacienda. Pero después, los abogados se percataron que ese dinero no solamente era para liquidar este adeudo fiscal, sino que otra parte estaba destinada para liquidar el predial y otros cargos de la casa que Lupillo le regaló a Belinda cuando eran novios. Obviamente, cuando le dieron a conocer esta información a Cristian Nodal, se quedó con el ojo cuadrado. Pues además de que su novia no le dijo la verdad acerca del préstamo, todavía le quiso ver la cara de inteligente con el antiguo inmueble que le regaló su expareja. Más allá del sentimiento que generó Belinda en Cristian Nodal, el que también se puso rojo como hormiga fue Lupillo Rivera. Según esto, él se enteró que Cristian Nodal le está pagando esos recargos de su inmueble, que fue regalo para Belinda. Y ahora, por orgullo, sí o sí quiere recuperar esta propiedad. Todo este embrollo no se trata tal cual de dinero, sino que prácticamente es una cuestión de honor y dignidad. Y es que no contenta con haberle visto la cara a Lupillo Rivera, Belinda todavía se dio el lujo de vérsela a su prometido Cristian Nodal. Ahora Lupillo Rivera tiene una meta, que esa casa sea de quien sea, menos de Belinda. Ahora trascendió que un equipo de abogados liderado por Lupillo Rivera, ya contactó al equipo legal de Nodal con la intención de que él pueda convencer a Belinda de que le regrese ese inmueble. Obviamente, él tendrá que pagar una muy fuerte cantidad de dinero. Belinda no se lo va a regresar nada más porque sí. Sin embargo, se dice que el conocido toro del corrido está dispuesto a pagar la cantidad que a Belinda se le ocurra con tal de recuperar esa casa. Independientemente de que esta operación de compraventa se vaya a realizar o no, con ese tipo de acciones el cantante Cristian Nodal sí debe de pelar el ojo y debe de andar con mucho cuidado con Belinda. Cuando se trata de cuestiones de dinero, Belinda no se anda a la ligera. Por esta razón, muchos le han dicho a Cristian Nodal que debe de prevenirse en cuestiones de dinero, principalmente para que en un futuro no se lleve sorpresas mayores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.